Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer de traerles uno de los mejores discos de todos los tiempos. Así, un top 10 mío personal de De La Vida. Estamos hablando de The Queen Is Dead de los Smith del año 1986. Un álbum que para mí indiscutiblemente es el mejor de los Smith, uno de los mejores de la historia y que siempre aparece. Cuando se hacen listas de los mejores discos de la historia de la música, aparece y muy pocas veces hay un disco tan bien justificado que aparezca como este. Al menos en lo que tiene que verlo con positivo. Bien, ahora vamos a estar hablando de esto. Si ustedes quieren que sigamos con la discografía de los Smith, tenemos que hacer 100 likes en este video. Hacemos el cuarto disco y aparte, para todos los que me estuvieron preguntando, vamos a hacer un video especial con los compilados de los Smith. Porque es imposible hablar de los Smith sin hablar de los singles, que en su historia es casi tan importante como sus discos. Bien, y hablando de historia, vamos a hacer un poquito de ella con lo que tiene que ver con lo que ocurría en el año 1985. Bien, habían salido al mercado Myth is Murder, estaban en un momento álgido dentro de lo compositivo. Y los Smith eran una de las bandas que más en boca estaba dentro de Inglaterra. Bien, digamos que donde iban llenaban, eran presentados en la televisión como una banda que más proyectaba futuro. Pero había un problemita, un problemita que empezó siendo de afuera del grupo, pero terminó adentro del grupo. Porque acá ya con The Queen is Dead empieza en la semilla que después los iba a terminar separando. Bien, el problema era que ellos se daban cuenta, que tocaban en tal lado llenaban, tocaban en tal otro llenaban. Prendían la radio y las canciones escuchaban esto y aquello. Pero la plata no la veían, la Money in the Bank, in the Mar, in the Morrissey, no estaba en The Count. Entonces, medio como que se empiezan a dar cuenta que acá puede haber un problema con la productora, con la discográfica. Dice, acá no se están metiendo la mano en el bolsillo. Y la verdad que nosotros tocamos, 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 pero no tenían, tenían, obviamente no era que no tenían un mango, pero veían la diferencia entre artistas de otras disqueras que ganaban un montón de plata vendiendo hasta menos que ellos. Y ellos no, nada, nada. Lo que ocurre también que ellos no se dieron cuenta que estaban viendo a bandas que hacían más años que ellos que estaban y que estaban en disqueras mucho más importantes que ellos. Porque el problema económico de los Smith empezó y terminó con la disquera, porque la disquera era una disquera chiquita, ¿bien? No hacía mucha, no sabía producir demasiado dinero, no tenía demasiados ingresos. Pero acá empezaron los problemas entre ellos también. El primer gran problema que hubo, que fue, digamos, lo que desquebrajó su relación, fueron las diferencias que empezaron a nacer entre lo que tenía que ver las composiciones de Marx y las ideas musicales y líricas de Morrissey. Marx sintió que Morrissey estaba en un momento muy bueno de esplendor en lo que tenía que ver interpretativo y lírico, pero que al mismo tiempo había algunos puntos en los cuales ya empezaba a haber una disonancia. Él buscaba una cosa y Morrissey buscaba completamente otra. Y aparte, el eje principal de todo esto fue que sin decírselo a nadie, ¿bien? Morrissey sin decírselo a nadie echó a Rourke de la banda, ¿bien? Echó al bajista de los Smith. Y ustedes saben, para mí lo importante que es el bajo dentro de lo que tiene que ver los Smith, ¿no? Para mí, a nivel musical, tal vez es el tipo más talentoso de los Smith. Y lo echó porque Rourke tenía muchos problemas de adicción con droga, verdaderamente estaba metido dentro de un infierno. Y se cuenta, se cuenta, se cuenta porque hay una campana y hay otra. Está la campana de Rourke y está la campana de Morrissey. Morrissey cuenta que él no lo echó, que le tuvieron una charla y medio que Rourke dejó de ir a ver a la banda. Y hay otra, y la campana de Rourke lo que habla es que en el parabrisas del auto, Morrissey le dejó un papel diciendo que él no formaba más parte de la banda. ¿Quién tiene razón? Si vos te pones a pensar, y bueno, Morrissey era capaz de hacer eso. Lo extraño es que Rourke no lo vaya a buscar y le diga, che viejo, ¿qué pasa? Y hable con los demás, ¿bien? Porque eso no terminó ocurriendo. Rourke dejó de ir y Morrissey después, supuestamente, le dijo a los compañeros que, bueno, él me dijo que se iba y ya está, y punto. Y se pusieron a buscar un bajista. Y esto, Johnny Marr lo tomó como una traición. Porque Johnny Marr era muy amigo de Rourke. Era un amigo personal, es más, con el que más relación tenía dentro de la banda era con Rourke, ¿bien? Y que no lo haya hablado con él para supuestamente dejar a la banda, lo tomó como una traición. Si bien después Rourke se volvió a sumar a los Smith y por esto mismo los Smith tuvieron 5 integrantes en un momento, a principios del año 1986 o mediados de 1985, terminaron quedando después los 4 que eran siempre. Que era, bueno, Johnny Marr, Morrissey, Joyce y Rourke, ¿bien? Pero esto es algo que rompió definitivamente la relación de hermandad que tenía Morrissey con Marr. Que no era tanto como con Rourke, pero existía esa relación. Y acá empiezan los problemas, digamos, con lo que tiene que ver The Queen Is Dead. Acá vamos a empezar a hablar del disco. Porque el disco, así como lo conocemos y pensamos que es una pieza perfecta y un disco que no nos podemos imaginar que fuera diferente, comenzó siendo muy diferente. Porque el gran problema que tuvo The Queen Is Dead es con los mixes, ¿bien? Lo habían terminado, las canciones a Johnny Marr en ese tiempo le salían por todos lados, a Morrissey también se complementaban bastante bien, si bien había esa disonancia en las letras. Pero al mismo tiempo, digamos que se grabó un The Queen Is Dead que después el máster entró en un problema. Y acá también hay muchas versiones según quien te la cuenta, ¿bien? Porque la historia acá de los Smith con este disco es rarísima. Es más, se cree que nadie sabe bien lo que pasó. Se cuenta que los Smith trabajaron, ellos producieron el disco con la ayuda de, no recuerdo el nombre, después se lo voy a anotar abajo. Y esta persona decía que era muy amigable lo que tenía que ver la grabación, que estaban más o menos de acuerdo en todo. Había algunas discrepancias, pero no extrañas dentro de un grupo, qué sé yo. Terminan haciendo el mix y ese mix, primero, se cuenta que se pierde y segundo, que la disquera al darse cuenta que los Smith, por estar en desacuerdo con lo que ganaban, empiezan a ver a otras disqueras y no les quieren soltar el mix. ¿Bien? No les quieren soltar, digamos, los crudos de lo que habían hecho con The Queen Is Dead. Hay una anécdota que cuenta Johnny Mark, que andás a ver, a mí me suena medio como no, como película de suspenso, en la cual él intenta entrar en la disquera a la noche y trata de robar los Master. Y el dueño de la disquera lo encuentra y le dice, ¿Vos te querés llevar los Master? Bueno, poné la plata que gastamos para grabarlos. Y Johnny Mark no tenía un mango partido al medio y no le compró nada. Bien, y se terminaron quedando dentro de la disquera. Todos estos problemas, que el mix apareció, que el mix no se sabe qué pasó, se cuenta que hubo algunas canciones que se estropearon y las tuvieron que volver a hacer. Esto sí es verdaderamente verídico. Más que nada pasa con Frankie Mr. Shanky, que... Shankly, ¿bien? Que la tuvieron que regrabar de nuevo. Y es más, el mix es medio raro, ahora vamos a estar hablando de ella. Digamos que por eso tardó tanto en salir The Queen Is Dead. En verdad The Queen Is Dead creo que ya estaba terminado en el año 1985. Pero bueno, con todos estos problemas que hubo, que sí, que no, que sí, terminaron sacando un mix en el cual hasta no tuvo el visto bueno de Johnny Mark completamente. Johnny Mark siempre tuvo problemas con los mixes, tuvo problemas con... Si ustedes se dan cuenta y ven la historia de los Smith, él siempre fue muy crítico con sus discos por cómo sonaba, por cómo estaban mixeados y qué sé yo. Es más, él le daba más importancia a los singles, por eso los singles son tan buenos de los Smith, que a los discos. Porque él tenía una idea medio de los años 50 de la música, ¿no? Si vos te pones a pensar y a vislumbrar lo que habla Johnny Mark cuando habla de la discografía de los Smith. Pero al mismo tiempo, termina saliendo The Queen Is Dead. Termina saliendo The Queen Is Dead y The Queen Is Dead es una bomba. Fue un disco muy bien vendido en su momento, fue un disco que vendió muy bien, pero que aparte tuvo cierto problema. Todo el mundo le decía a Johnny Mark que el tema que tenía que lanzar como single es There is a light that never goes out, ¿bien? Esa tenía que ser la canción que iba a vender como churros a The Queen Is Dead. Pero él quería un single poderoso y fuerte a los Shooping Jack Flash de los Rolling Stones, dicho por él. Que es que terminó siendo Big Moe Strikes Again. Y fue un éxito, pero no tanto como se pensó. Creo que en Inglaterra llegó al puesto número 22, 23 por ahí. No llegó muy alto. Pero lo que sí terminó vendiendo muy bien es The Queen Is Dead. The Queen Is Dead llegó al puesto número 2 en Inglaterra. Cosa que para una banda como los Smith eso era un logro increíble, impresionante. Y así terminó saliendo The Queen Is Dead. El mejor disco de los Smith, para mí por supremacía. Meat Is Murder está cerca, pero porque los Smith no tienen un tema malo dentro de lo que tiene que ver su discografía entera para mí. No hay un tema malo de los Smith. Y al mismo tiempo su disco más sólido, más prolífico y el más armadito de todos. Y ahora vamos a estar explicando por qué. Siempre que se habla de los mejores discos de la historia, voy a volver a lo primero porque me gustaría arrancar desde ahí. Siempre a The Queen Is Dead se lo pone. ¿Y por qué se lo pone? Lice y llanamente porque The Queen Is Dead es uno de los mejores discos de todos los tiempos. Y si ustedes saben leer entre líneas, digo mejores y no importantes. Porque sí, cuando se hace una lista de los mejores discos de todos los tiempos, casi siempre se va hacia el lado de la importancia que tuvo ese disco, de lo que marcó un estilo, de lo que marcó un momento determinado de la historia y cómo ese disco terminó evolucionando hacia un género en concreto. Yo creo, yo creo, si a mí se me permite que The Queen Is Dead no inventa absolutamente nada. Son los Smith haciendo su sonido con un poquito más de producción, con un poquito más de idea de evolucionarlo, pero tampoco es que inventan la rueda acá. Si vos escuchás Meat Is Murder y después escuchás este, hay cierta mejor calidad en lo que tiene que ver la producción y detalles, pero no muchísimo más. Pero al mismo tiempo no es un disco que invente un género, no es un disco que vaya hacia un lado de decir no, este disco lo escuchó tal, inventó el género X porque escuchó este disco, ni nada por el estilo. Está entre los mejores discos de la historia porque es perfecto. Perfecto en cada una de sus canciones y no quiere decir que todas sus canciones estén al mismo nivel. Que esto hay que aclararlo siempre. ¿Qué disco tiene todas las canciones al mismo nivel? Tenga sufrir porque es un solo tema, dejémonos de joder. Entonces hay que aclarar cuando se habla de los Smith porque mucha gente dice pero la canción del Tutu hace que el disco no sea perfecto. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario, pero al mismo tiempo le da una versatilidad al disco y de tomar se enjoda verdaderamente. Porque claro, a ver, la gente que te dice que este disco no es perfecto por ahí te dice que Darsayos de Moon es perfecto. ¿Y On The Run qué? Que no es una experimentación y no se puede tomar a Vika ni a Tutu como un tema experimental para darle versatilidad al disco de tono. No se puede hacer eso, ¿no? ¿Avy Row qué onda? O sea, Avy Row es un disco perfecto que entra entre los mejores de la historia. ¿Por qué si Avy Row es perfecto con el lado B que tiene, este no puede ser perfecto? Y esto lo contesto porque cuando hago la lista de los mejores discos de todos los tiempos hice dos mil millones. Siempre que aparece The Queen is Dead yo digo, es el disco perfecto de la historia. Y abajo siempre aparece ahí uno que hay que hacer así. No, no es el disco perfecto. Vamos, vamos, no me van a calentar. Hoy estoy bien, no me van a calentar, viejo. Bueno, y así terminamos hablando de The Queen is Dead. ¿Qué es The Queen is Dead en sí? Un disco de pop, el cual inteligentemente, y esto hay que decirlo de The Queen is Dead, y hay que decirlo de los Smith en general. Los Smith tenían una fórmula, que era guitarras limpias, que era una producción casi siempre que iba hacia el mismo lugar, con melodías muy pegadizas, con un cantante que era diferente a todo el mundo, y de esa fórmula no salen nunca. Es muy difícil que los Smith salgan de esa fórmula. Pero al mismo tiempo, en esa fórmula, que era extremadamente amplia, metían diferentes estilos. Metían rockabilly, metían el pop más pop de la época, metían algunos sonidos que iban más hacia el rock pesado, metían funky, metían diferentes cosas, sonidos que venían del post-pang y qué sé yo y qué sé cuánto, te podés encontrar en algunos temas de los Smith. Pero la fórmula siempre es la misma. La fórmula es Smith. Escuchás la guitarra de Johnny Marr, es la guitarra de Johnny Marr. Escuchás la voz de Morrissey, es la voz de Morrissey. Escuchás el bajo de Rourke, es el bajo de Rourke. Punto, ya está. Y escuchás la batería de Joyce, es la batería de Joyce. Porque siempre seguían una fórmula. Y esa fórmula, Johnny Marr con los Smith fue muy inteligente porque él la creó. Lo que pasa que The Queen is Dead es mejor que los otros discos de los Smith por el simple hecho de que esa fórmula es cuando más muta, más se transforma, más es oscura cuando tiene que serlo, más lumínica es cuando tiene que serlo, más vieja se transforma cuando tiene que serlo, más moderna y más futurista se transforma cuando tiene que hacerlo y todo funciona hasta muchas veces en una misma canción todo esto. Porque vos te pones a pensar, una canción como la que le da el arranque a The Queen is Dead, por ejemplo, ¿ustedes creen que verdaderamente esa canción dura 7 minutos? O sea, yo nunca me di cuenta que duraba 7 minutos hasta que vi el tracklist. Para mí era una canción mucho más corta y que ocurre de todo en esa canción. Por ejemplo, ¿no? Es indiscutido y The Queen is Dead todas y cada una de las canciones están marcadas por este filtro. No que todas las canciones parecen más cortas de lo que son, que también, tranquilamente se puede decir eso, sino que también son canciones que van para diferentes lugares siguiendo una misma fórmula, pero con la calidad compositiva y lo que quieren demostrar, altísimo. Nunca estuvo más inspirado Morrissey y Mara en otro disco. Nunca, nunca. El cuarto disco es una muestra de eso. ¿Bien? ¿Bien? Entonces vamos a ir al canción por canción. La primera es The Queen is Dead, que para mí es un arranque impresionante, de los mejores arranques de todos los tiempos. ¿Qué digo siempre cuando analizo un disco y tiene un buen arranque? Es un buen arranque porque, digamos que, es como que te presenta el disco lo que te va a mostrar el disco, de una manera muy concreta y muy buena. The Queen is Dead es mucho más que eso. The Queen is Dead es una de las mejores canciones de la historia, no es una de las mejores canciones de los Smith. Por cómo está interpretada, por cómo fluye, por todos los detalles que tiene. Yo al día de hoy sigo escuchando The Queen is Dead y les sigo encontrando detalles que antes no les había encontrado. Y la otra vez me busqué en las a ver cuántas escuchas tenía y tengo más de 50 de The Queen is Dead. Tranquilamente, más de 50. Debo tener, no sé. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es una cosa de locos. Y aparte, fíjense en los detallitos. La canción empieza de una manera que es guitarrera, pesada, densa, bien con muchos, muchos, muchos instrumentos que parece que están tocando a la vez que en realidad es un efecto que le da mal a su guitarra. Y cuando termina, hay un momento en el cual aparece una especie de bandereta que es como que el tema se simplifica. Cambia de golpe. Es un detallito, boludo, de los últimos minutos de la canción lo que estoy diciendo. ¿Era necesario meter eso? No. Pero ahí te muestra cuando una banda es muy buena y cuando una banda es de genios. Esos detallitos que no son necesarios están ahí. Y te da una transformación a la canción que no solamente justifica la duración, sino que justifica las repetidas escuchas. Increíble. Después viene un tema muy, muy, muy poperito. Yo siempre lo vi medio tirando para el lado del pop de los 60, medio al Britpop de los 60, ¿no? Que es Funky Mr. Shankly. ¿Bien? Que es una canción que está muy bien. La letra es muy, 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 muy bien trabajada. Musicalmente es uno de los temas más relajados del disco, se puede decir. Pero aún así, el bajo de Rourke en todo el disco, ¿eh? Pero en estos temitas detallados, increíble. Y después viene It I Know Is Over. Por mucho tiempo esta canción fue mi favorita del disco. Porque representa perfectamente lo que uno siente cuando pierde a una pareja, pierde a una relación. Hasta puede ser llevado desde el lado casi no sentimental, si vos querés muchísimo a la persona que estás perdiendo. Y musicalmente es una de las canciones más tristes de la historia. Se cuenta, yo no creo mucho en estas cosas, la verdad, chicos. Pero se cuenta que es una de las canciones que utilizan acordes más tristes que al que psicológicamente a la cabeza le da más tristeza y se maneja siempre dentro de esos acordes. Por eso es una de las canciones más tristes de todos los tiempos. Andá a chequearlo a Tierra del Fuego, vení, andá a chequearlo de nuevo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, yo la tiro, yo la tiro, ¿vieron? Después viene una de las mejores canciones del disco, para mí indiscutiblemente, que es Never Had No One Ever. Esto es Dream Pop, loco. Todo bien, todo bien. Arsena hablé de género que no saben, no, no sé de nada. Pero esta canción me da toda la sensación de que es Dream Pop, loco. Dream Pop a mitad de los 80, perfectamente estructurado. Una canción que no tiene estribillo, que no lo necesita, súper etérea. Donde la voz de... Acá se ve el cantante del carajo que es Morrissey. Yo digo mucho que muchas veces es más importante tener una voz que sea personal, altamente personal, que tener una voz increíble. Que Morrissey también la tenía, ¿eh? Pero vos escuchás Never Had No One Ever. ¿Y quién otro puede cantar esta canción sin pasar ridículo? O sea, no por tonalidad, sino por la forma interpretativa de Morrissey. Es una cosa que yo, la verdad, no puedo creer muchas veces. Después viene Cemetery Gates, que es otra canción que tiene una... No un estribillo en sí, porque parece más un puente que un estribillo. Pero una melodía bastante, bastante pegadiza. Bien de las canciones más simples, más sencillas, más poperas de todo el disco. Que aún así, la letra de Cemetery Gates... Tremenda, tremenda, tremenda. Morrissey y Mar estaban muy, pero muy, muy arriba en todo lo que tenía que ver su trabajo. Qué sé yo, qué sé cuánto. La década del 80 de ellos, chicos. No vamos a decir más, no vamos a decir más. Después viene Big Mom Strikes Again, que es el tema que eligieron como single. Que como single no tuvo mucho éxito, pero aún así es un temazo que abre el lado B del disco, ¿bien? ¿Qué se puede decir? De la potencia que tiene Big Mom Strikes Again. Del trabajo del estribillo, por ejemplo. Esa voz finita. Que al principio me parece que iba a ser una actriz la que iba a hacer esa voz. Después la sacaron del mix. No sé qué corno pasó. Me parece que a Johnny Marne no le había gustado. Y terminaron sacándola y aún así queda esa voz finita, ¿no? Que tiene que ver mucho con la idea de la canción. Y funciona muy, muy bien. La base rítmica. Cuando se pone funky. Gracias a la guitarra de Mar, ¿no? Pero... Bueno, y después viene The Boy With The Turn In His Side. Que es una canción que tiene la melodía más hermosa del disco. Es una cosa de locos lo que logra hacer esa melodía tan etérea, tan volátil. Que nuevamente, esto lo puede cantar Morrissey nada más. Esto lo puede cantar Morrissey. Y aparte musicalmente hay una historia detrás de este tema que es... Este tema lo habían mixeado, ¿bien? En el... No, no, no. Me estoy confundiendo con otro. Este tema es el demo de la canción. Pero quedó tan bien como demo que lo arreglaron un poquito y lo terminaron sacando en el disco como estaba. Mucha gente dice que hicieron esto por un problema de tiempo, ¿no? Pero en realidad quedó perfecta. Así que, ¿qué quieren que les diga? Es una canción en la cual... Smith 100%. Smith 100%. Y después viene el tema que supuestamente hace que The Queen Is Death no sea perfecto. Que es Vigar y Natutu. Vigar y Natutu no es un... No es... Es el peor tema del disco, indiscutiblemente. Es uno de los peores temas de los Smith, indiscutiblemente. Lo que pasa es que estamos hablando de una banda que no tiene tema malo. No tiene un tema que... Uf, este tema es horrible. No. No hay un solo tema de los Smith que se pueda decir eso. Lo que ocurre con Vigar y Natutu. Que después de todo... Sí, es verdad. Si hacemos una puntuación por canciones, este tema le baja un punto al disco. A mí no me gusta hacer ese estilo de... No de... 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 De promedio. Si bien en directo varias veces lo hicimos, lo hicimos como un juego. Y en el caso de Vigar y Natutu lo que tiene... Es que le da cierta versatilidad al disco en lo que tiene que ver. Una canción estilo rockabilly que hace recordar bastante al disco anterior. Una letra que obviamente no es muy, muy, muy destacada. Pero no es muy destacada porque buscaban que no lo sea. Que sea como un alivio cómico, Vigar y Natutu. Bien. Es como en una buena película un momento en el cual le das de respiro al... 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 Al visualizador. Digo, a decir. Al... Al que está viendo la película. No me sale el nombre. Y... Este tema lo consigue. Lo consigue. Quiere decir que empeora a The Queen's Daddy. Si vos lo tomás canción por canción, seguramente sí. Pero como hay varias canciones que empeoran a discos clásicos excelentes, maravillosos. Pongan la banda que quieran y pongan el disco que quieran. Bien. ¡Egh! ¡No! No me hagan enojar. No me hagan calentar. Estoy tranquilo. Me ven bien hoy, ¿no? Bueno. Síganme en dejando sí. Bueno. Y después viene... There is a light that never goes out. Que para mí, todo el mundo tenía razón. Este tema es el más comercial del disco. En el buen sentido, lo digo. No lo digo en un sentido despectivo. Porque la melodía es eterna. No es la mejor melodía del disco, pero la melodía es eterna. La letra es muy, muy, muy de adolescente. Es muy de que en cierto momento de nuestra vida este tema nos identifica como casi ningún otro. Para mí es uno de los mejores temas de los Smith. Si no es el mejor. Impresionante. Maravilloso. Los synths acá. No voy a decir que hace la canción, pero un instrumento que tanta importancia no tiene en los temas de los Smith o no se le da tanta relevancia, acá vuela. Bien. Si es un synth eso que suena, creo que sí. Bueno. Y después viene Song Years Are Big Than Others. Que esta canción la tocaron una sola vez en vídeo cambiándole la letra porque nunca estuvo de acuerdo. Este es uno de los debates que tuvieron Morrissey y Mar cuando decidieron qué canciones entran. Este tema Morrissey no lo quería meter. Bien. Pero después Mar se dio cuenta que el disco le quedaba medio corto y la terminaron metiendo de último momento. Qué bueno que la pusieron porque le hace muy bien al disco. Me encanta el trabajo de producción que tiene. Cómo empieza, se apaga, vuelve a arrancar. El juego entre las voces y las guitarras acústicas. Cómo juegan. Es casi un tema que vos podés llegar a pensar medio unplugged, pero que al mismo tiempo tiene un gran trabajo detrás. Muy buen tema para cerrar un disco y darle versatilidad al disco. The Queen Is Dead también es muy versátil gracias a este tema. No es el mejor del disco. No, no es el mejor del disco. Pero funciona muy bien como cierre. Bien. Y así terminamos con The Queen Is Dead. Una joya, pero de esas que no se repiten en la historia. Si a vos te gusta el género, porque claro, ustedes tienen que entender que cuando se hacen listas de los mejores discos de todos los tiempos y no se agarra una ensalada, ¿no? A una ensalada de dos mil millones de personas y empezás a meter discos, ¿no? Cuando uno le hace personal esa lista depende del género que te guste. Yo si hago una lista de mis 100 mejores discos de todos los tiempos, de heavy metal no va a haber ninguno. Va a haber uno solo nada más. Y te la hace un metaledo y te pone toda la discografía de Iron Man, te pone medio auspicia rexona, ¿no? Bueno, entonces medio como que depende mucho del género que te guste. Como a mí, los Smith en sí, para mí los Smith es un género. Género Smith, punto, ya está. Lo meto ahí porque los Smith son una de las bandas de mi vida. Son una de las bandas, de las mejores bandas de todos los tiempos. Entonces yo lo meto. ¿Qué quieren que les diga? ¿No? Como por ahí no meto, qué sé yo. No pegarle siempre a Pimo. Vamos, vamos, vamos. No meto ninguno de Queen, por ejemplo, por más que sea mi vida. Porque bueno. Bueno. Vamos a... Abajo les dejo todas mis redes sociales, mis social network on the rocks. Y nos vemos en la próxima. Recuerden 100 likes porque están medio flojos con los likes, viejo. Vamos, eh. Pónganse las pilas.